Miren, en Huizúcar conocimos a Don Juan, un electricista que dejó a un lado su profesión y su oficio lo ha llevado a otro nivel. Vamos a ver. Así es como Don Juan inicia su día en un rincón de su hogar, espacio que lo ha convertido en un taller para realizar piezas de madera. Desde hace más de 30 años se dedica a este oficio, que ahora es una fuente de ingresos para el hogar. Fíjese que esto, vaya, últimamente pues en el tiempo que estamos a mí me ha ayudado bastante, porque cuando hay venta, pues hay venta. Antes aquí se daba mucho el turismo y íbamos a vender estas cosas. Entre carros, cruces, hasta juguetes propios de la cultura salvadoreña son elaborados por Don Juan. Cuando yo era pequeño los hacía de semillas de zapote. Pero ya hoy en día yo vi la necesidad de hacerlos un poco más grandes, más grandes y más vistosos. ¿Cómo se llama? Se llama chacalele, se llama chacalele, y dándole también oportunidad a los juguetes antiguos. Pero mire usted esta belleza, capiruchos hechos de morro. Señor, cuénteme cómo los hace. Vamos a decir que los primeros irán a conseguir el morro. Ok, ¿qué es este? Sí, es este. Entonces luego después de conseguir el morro, se raspa bien, se le quita lo verde que tiene el morro. Y luego después, con un taladro, pues se le hacen los hoyitos. Lo más gratificante para este creador de artesanías de madera en Huizúcar es el apoyo de la familia en este emprendimiento. Mi esposa me apoya mucho en el trabajo moral, psicológicamente, espiritual de mi hija, porque ella tiene sus principios religiosos muy grandes, pues eso me ayuda a mí bastante. Este talento le ha permitido sacar adelante a su familia, y siendo así, un ejemplo para todos los salvadoreños. Con imágenes de Manuel Campos, Fiorentina Campos, Noticias Cuatro Visión. ¡Suscríbete al canal!